Tres días cruciales le quedan al estudio detallado y socializado del proyecto de plan de desarrollo de Norte de Santander. Entre hoy y el viernes se discutirá en comisión del plan los sectores que hagan falta y el sábado se realizará la plenaria definitiva. Para mañana jueves, gobierno, víctimas y cultura. Entonces, así sucesivamente vamos a hacer trabajo en comisión de plan hasta el día del viernes, porque ya el sábado se hace la plenaria y ya tendríamos ya el plan de desarrollo del departamento aprobado. Previamente se ha discutido en otros municipios con dirigentes sociales y políticos el documento, lo cual finalizará mañana con los concejales del área metropolitana de Cúcuta. Que están hoy trabajando, han abordado también la región, la provincia de Ocaña, han estado en Ocaña, han estado en Chinácota y en Salazar. Y van a terminar el jueves el ejercicio acá con todos los concejales de la región que hacen parte del área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. El mandatario norte santandereano William Villamizar Laguado le apunta en su plan de desarrollo a recuperar y optimizar la producción agropecuaria regional.